Hola y muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica. Muy buenas tardes a la audiencia de Europa. Soy Jiménez Saez, moderadora de la comunidad de Cisco Brancés y me encuentro cubriendo a Hilda el día de hoy, por lo que les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Community Live con los expertos. Estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más y en esta emisión hablaremos de WebExBots. Esta presentación viene siendo la siguiente parte de la sesión que tuvimos el pasado 28 de abril. Desde luego que me gustaría compartir con ustedes el enlace al evento relacionado a esta sesión del día de hoy y del anterior, porque hemos tratado de juntar ambas. Y bueno, pues como algunos de ustedes ya saben, al término de cada evento, abrimos un foro de Ask Me Anything. La función de este foro es apoyarlos para contestar dudas que quizás no pudimos resolver durante la sesión en vivo, ya sea por falta de tiempo, porque hayamos tenido que validar información adicional, o simplemente porque fueron muchas las dudas que recibimos. Así que si ustedes tienen alguna nueva pregunta con relación a este tema, este foro estará disponible para ustedes hasta el viernes 27 de mayo y podrán encontrar el enlace en el panel del chat. Ahora, pues aprovechando, también quisiera invitarlos a calificar los contenidos publicados en la comunidad. ¿Y a qué nos referimos? A que si ustedes encuentran publicaciones relevantes como documentos, soluciones a preguntas, videos o incluso eventos, y estos les gustaron o piensan que son muy, muy importantes, pues pueden asignarles un voto de utilidad. Cabe señalar que es preciso estar conectados a su cuenta para poder hacer clic en la estrella y validar el envío de una solución aceptada cuando nos dan una respuesta a una pregunta o dar un voto de utilidad cuando queremos calificar una contribución que no forzosamente sea nuestra, sino que sea de otras personas para que nosotros podamos notar y destacarlo. Entonces, pues en este caso, ustedes pueden dar clic en la solución y también aceptar la solución a una respuesta que hayan recibido en las discusiones. La idea es que todos ustedes puedan participar en la comunidad e interactuar con los contenidos. Y bueno, pues todas estas pequeñas interacciones suman para los Spotlight Awards y que es como lo saben, la comunidad cuenta con un programa de reconocimiento a sus miembros destacados. Entonces, nosotros queremos incentivar la participación de aquellos miembros de la comunidad que crean contenidos de calidad, que contribuyen a responder dudas y que aportan soluciones. Al ustedes calificar los contenidos, pues les permiten a todos los usuarios consultar las soluciones aprobadas en el motor de búsqueda de la comunidad y así poder identificar los contenidos más relevantes. De igual manera, todo esto contribuye a que estos miembros obtengan un reconocimiento. Nosotros de forma mensual vamos calificando las contribuciones y seleccionamos los miembros más destacados. Además, a partir del mes pasado, estamos otorgándoles un trofeo, mismo que les es enviado por mensajería y que simboliza pues una muestra de nuestro agradecimiento a todos ellos, ya que recuerden que pueden hacer también sus nominaciones siguiendo el enlace para proponer a otros miembros y para que sean reconocidos como Member Choice o Escoliato Membros, como dicen en portugués. Pero ustedes pueden nominar a otros expertos para que reciban estos premios. Es importante indicar, porque yo esto lo he notado, muchas veces hay gente que llega y se selecciona a sí mismo. Bueno, esto no es válido. También me ha pasado que llegan y seleccionan o promueven a un VIP o a un Hall of Fame. Pues no, estas nominaciones solamente son para miembros comunes y corrientes. Entonces, no aplica para este tipo de usuarios. Pero bueno, pues si queda un poquito explicado, creo que es más fácil para todos. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros expertos del día de hoy. Hoy tenemos a Sari Fernández, ella es una Software Consulting Engineer dentro del área de servicios profesionales de Cisco México. Además de integrar soluciones para sus clientes, Sari participa en la visión y desarrollo de Cisco México en el área de innovación y es apasionada por el scripting, particularmente en Python y Linux. Desde su integración a Cisco, ella ha entrenado a diferentes ingenieros, tanto socios de negocio de Cisco como gente en interno. Y bueno, pues Sari anteriormente estuvo colaborando en el TAC durante cinco años y ella cuenta con una instrucción en ingeniería telemática y con la certificación de DevNet Professional y RHCSA. Pues bienvenida, Sari, a este foro. Gracias, Jimé. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar aquí. Y también tenemos a Alexis Rocha. Alexis es un ingeniero de AAA Security dentro del área de Technical Assistance Center de Cisco México. Además de su rol en Cisco, él participa también en proyectos de innovación y apoya en el desarrollo de herramientas que ayuden en la resolución de casos. Tiene conocimientos en las tres nubes principales y Alexis cuenta con una ingeniería telemática y con la certificación de DevNet Associate. Bienvenido, Alexis. Buen día. Gracias por la invitación. Ok. Perdón, Gustavo. Sí, se me fue. Les recordamos a toda nuestra audiencia que durante esta sesión pueden publicar sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas o Q&A, depende si lo tienen parametrado en español o en inglés. Y pues seguramente habrá muchas dudas, por lo cual vamos a tener question managers. Así que tenemos a Helmut Heise y a Luis Gamasocandio que nos están acompañando en este evento y ellos van a estar respondiendo a todas sus dudas durante él. Entonces, pues si por alguna circunstancia ustedes tuvieran alguna otra dificultad, inquietud, por favor actualicen el, utilicen el panel del chat para poner sus preguntas y pues tener un mejor flujo de aquellas que son técnicas de las que no lo son. Y bueno, pues sin más por el momento, les damos la bienvenida y pues hemos inicio a la presentación. Le paso entonces la palabra a Sari y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Jimmy. Antes de comenzar con toda la agenda que traemos, tenemos una pregunta para sondear el conocimiento que se adquirió en el evento pasado. Tenemos esta pregunta, la pregunta número uno. ¿Qué se necesita para que un bot de WebEx funcione? Tenemos cuatro respuestas. Un webhook, un servidor web, un bot token de WebEx o todas las anteriores. Tenemos aquí nuestro poll y pueden contestar. El poll está abierto en su ventana del lado derecho para aquellos que no lo tienen abierto. Entonces ahí pueden seleccionar sus respuestas. Las estamos esperando. Gracias. Muchas gracias. Ok. Y bueno, tenemos una agenda de cuatro puntos. Vamos a primeramente hacer un resumen de lo que vimos en WebEx Bot 1 y quizá algún otro tip por ahí. Vamos a explicar qué es una tarjeta, cómo se compone, cómo se define y pues cómo se puede interactuar con ella. Vamos a tener los tipos de tarjeta que podemos formar a través de las herramientas que nos ofrece WebEx. Y finalmente vamos a platicarles acerca de un proyecto que nosotros hicimos con estas tecnologías. ¿Quién me sabe si tenemos alguna respuesta ya del poll? Ya tenemos por lo menos unas 26 participaciones. Entonces 4% un webhook, 15% un backtoken de WebEx y un 37% todas las anteriores. Y pues bueno, todavía nos falta recibir 26 respuestas. Por favor, todos los que estén conectados, si nos pueden apoyar, se los agradecemos. Gracias. Perfecto. Ok. Vamos a empezar entonces con el resumen de WebEx Bot 1. Tenemos tres slides, pero voy a hacer alguna exploración de la API de WebEx a través de browser y de otras herramientas. Entonces, inicialmente tenemos nuestra API de WebEx. Nuestra API está definida para ser RESTful. ¿Esto qué quiere decir? Que los endpoints o los diferentes tipos de respuesta de esta API van a ser a través de operaciones de HTTP, como lo son GET, POST, PUT y DELETE. En el poll había una opción que es un servidor web y esa es una parte muy importante de un bot porque ese servidor web nos va a permitir escuchar y publicar las preguntas y respuestas que obtenga el bot. Y esto se hace a través de, como les dije, métodos HTTP. Para poder explorar esta API podemos hacerlo de varias formas. Una de ellas es, metiéndonos aquí a developer.webex.com y hay una opción que es ir a la documentación. Entonces, nos vamos para acá y por aquí tenemos nuestra referencia de la API. Perdón, no es esta. Es esta de WebEx API. Y aquí creamos un espacio de WebEx y tenemos varias cosas. Por ejemplo, el admin, los devices, tenemos mensajería. Y creo que es una manera un poco difícil de ir por aquí. Primero porque, bueno, está como en inglés y está un poco confusa. También la manera que más me gusta poder explorar esta API es a través de la colección de Postman. Postman es un programa en el cual nosotros podamos mandar las peticiones HTTP a la API. Ahora, ¿cómo vamos a interactuar con esta API? Tenemos que buscar la colección de Postman. Aquí en Google, pues de WebEx Postman Collection DevNet y me sale el primer link que es de developer.cisco.com. Nos metemos a este. Y aquí vamos a irnos a GitHub. Aquí en GitHub tenemos el repositorio de Tisco DevNet en Postman WebEx. Y aquí nos explican cómo poder utilizar la API de WebEx. Para hacerse las cortas, necesitamos importar y configurar la colección para poder utilizarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que importar la colección que es, si vamos a este link, nos va a decir, ok, primero tienes que descargar Postman. Lo descargamos, yo ya lo tengo corriendo. Y después vamos a importar desde un link y especificar la URL. En este caso, aquí ya tenemos el link para la colección de Postman. Entonces, nos vamos a Postman. Yo les recomiendo que creen un workspace para que tengan solamente la API de WebEx ahí. Yo, por ejemplo, tengo workspaces para Meraki, para diferentes APIs. Entonces, voy a crear un workspace. Y le voy a poner WebEx API. Lo voy a definir como personal y lo voy a crear. Ok. Ya está creado el workspace y de aquí yo le tengo que importar el link que vimos en esta parte. Entonces, voy a copiar este link. Y aquí lo voy a importar. En la parte del link. Y lo voy a pegar. Listo. Continuar. Y ya me dice, ok, yo encontré esta WebEx Messaging API. API es una colección y le voy a dar en importar. Está trabajando. Ya terminó. Y aquí yo voy a tener todos los endpoints que vimos en la presentación e incluso un poco más. Pero si vemos People, Rooms, Membership, los diferentes endpoints que necesitamos, están aquí. Memberships, Messages, People. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Para utilizar la API, nosotros necesitamos definir un token. Este token nos va a servir como autenticación para que podamos mandar los mensajes. Entonces, para definir el token, nosotros nos vamos a la colección que es esta, WebEx Messaging API. Y aquí vamos a poner la autorización con el token que queramos. En este caso, voy a crear un bot nuevo. Entonces, vámonos a WebEx. My WebEx Apps. Y aquí voy a crear un nuevo bot. Entonces, voy a crear un nuevo bot. Y le voy a poner TestBotWebinar del 5 de mayo. Mayo Bot. A ver si no me ganaron este nombre. Ok. Entonces, está disponible. Lo podemos crear. Vamos a seleccionar un ícono. Y una descripción. Bot de prueba para el webinar del 5 de mayo. Ok. Ok. está tramitando esta petición. Y listo. Ya se creó. Este es el Bot Access Token que necesitamos. Este, esta cadena de texto es el token que vamos a poner en la aplicación de Postman. Entonces, lo voy a copiar. y es válido por 100 años. No expira. Pero, si lo pierden, podemos regenerar uno nuevo si queremos. Entonces, voy a ir a Postman. aquí en Tipo de Autenticación le pongo Better Token. Y en Better Token aquí pego mi token. Listo. Y lo guardo con Control Save. Ok. Entonces, vamos a, por ejemplo, a mandar un mensaje. Nosotros nos vamos al endpoint de messages. Y tenemos muchos tipos de mensajes aquí. Vamos a ver unos. Entonces, nosotros para mandar un mensaje necesitamos crear, bueno, no necesitamos, pero para esta prueba vamos a crear un room específico. Entonces, nos vamos a nuestro endpoint de Creator Room. y aquí en la autorización ya dice que lo herede de la colección. Entonces, aquí ya no tenemos que poner nuestro token. Y como es de tipo Post, está esperando un cuerpo de la llamada. Entonces, nos vamos a Body y aquí lo que nos pide es un título. Entonces, vamos a definirlo como Webinar Disco Communities del 5 de Mayo. y le damos Send. En este caso, nos fue un post de HTTP a este endpoint con este cuerpo y nos dio una estatus 200. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra llamada fue exitosa. Como respuesta, tenemos un cuerpo. Entonces, en este cuerpo tenemos el ID, el título, el cuándo se creó y quién lo creó. Entonces, vamos a ver si se creó efectivamente. Yo me voy a WebEx y antes de especificar eso, vamos a mandar un mensaje. Vamos a copiar este ID y voy a mandarme un mensaje. entonces aquí yo voy a poner primero me voy a agregar al al room entonces en room creo una membership entonces aquí le voy a poner el room ID y me voy a invitar a este room ok entonces yo también tengo una respuesta correcta con este ID y si yo abro WebEx en este caso ya aquí vemos el room tenemos webinar 5 de mayo y yo ya soy parte de este room al igual que mi bot ahora si yo quiero mandar un mensaje a este espacio voy a quitar tantito mi WebEx y voy a mandar un mensaje sencillo puro texto entonces para este mensaje yo requiero en el body poner el room que ya lo había copiado por acá y voy a ponerle hola desde post me dio un 200 y aquí puedo verificar que si me llegó ese mensaje ahora este es nada más texto tenemos otras opciones en la API de WebEx por ejemplo vamos a ponerlo esto por aquí esto por acá y voy a crear un texto en Markdown lo que nos permite es poner estilo al texto si vemos aquí este iconito de M es para el formato de Markdown y podemos poner itálicas podemos poner negritas incluso podemos poner código podemos poner varias cosas vamos a probar entonces nos vamos a create a message aquí le ponemos el body room id y aquí en el Markdown si se fijan es texto pero tiene algunos caracteres raros por ejemplo el gato o las el asterisco doble asterisco un asterisco incluso tenemos código entonces vamos a mandarlo ok ya está en 200 y yo aquí puedo ver mi mensaje y puedo ver que ya no es texto sencillo sino ya tiene pues tiene negritas tiene incluso diferentes tamaños de fuente tiene código a mí me gusta muchísimo mandar código a través de Webex porque lo puede editar o mostrar de una manera mucho más accesible por ejemplo si yo aquí mando un Markdown de código no sé puedo hacer en Python import requests y aquí yo le pongo Python y aquí le voy a poner def función igual a return y entonces incluso ya me lo pone con la sintaxis de Python entonces se me hace una funcionalidad muy padre ahora incluso acá tenemos un ejemplo de tarjetas y me voy a adelantar tantito al contenido pero aquí está create a message con cart attachment en el body ponemos otra vez mi room de prueba lo mandamos y aquí ya lo recibimos con una tarjeta y que es una tarjeta Alexis la va a ver a fondo pero no es solo texto no es solo texto formateado ya tiene puede tener campos puede tener botones puede tener un fondo entonces es una experiencia mucho más rica de comunicación a través de las tarjetas bueno esa es por la parte de la API de Webex Teams recuerden busquen la colección de Postman la descargan y es una manera mucho más fácil de interactuar con ella ok ahora recapitulando que es un bot de Webex es como si fuera similar a un usuario regular de Webex pero pues no es una persona es al final un código al final es un servidor web que va a estar escuchando peticiones y mandando mensajes entonces ¿cómo lo podemos definir cuando vemos esta palabra de bot? es que indica que no es un usuario regular que es un bot para nosotros poder comentar o interactuar con ese bot podemos tener espacios que sean uno a uno con el bot y platicar con él digamos o también podemos tener grupos y podemos agregar ese bot buscándolo como si buscáramos a cualquier persona dentro de Webex sin embargo en los grupos para poder hablar con este bot nosotros tenemos que con el arroba y el nombre del bot como etiquetarlo para que el bot nos escuche y pueda proceder a procesar esta información finalmente como el recap nosotros tenemos un par de arquitecturas aquí de los Webex bots la primera pregunta de nuestro webinar era un poco tricky porque no necesariamente necesitamos un webhook para que un bot funcione porque podría ser un bot que solo mande mande mensajes a un room entonces el webhook para que nos sirve para hacer una un canal digamos de Webex de la plataforma de Webex hacia donde tengamos hosteado nuestro servidor web en este caso nosotros tenemos uno en Heroku entonces manda cierta información a Webex platform que esté asociada al Teams bot es decir que esté en un room donde esté un bot o que esté etiquetado un bot y de ahí este webhook manda ese mensaje a donde nosotros tengamos esta aplicación si nosotros solo queremos mandar mensajes al room pero que no nos contesten no escuchar ninguna petición entonces simplemente podríamos mandarla hacia Webex platform con el room y listo no necesitamos webhooks de hecho pasó como lo vimos en la exploración de la API yo ahí nunca registré un webhook y pude hacer llamadas pero ese bot no es interactivo no va a estar escuchando solo va a ser como de alerta para notificar cosas entonces para que nosotros logremos un bot bidireccional es decir que si puede escuchar las peticiones y procesarlas nosotros necesitamos registrar un webhook para que Webex tenga una forma de mandar a nosotros los eventos que están asociados a este TeamBot entonces tenemos esta arquitectura a través de Heroku que Heroku pues como un servidor de cloud nos va a proveer de una IP una IP fija en el cual nosotros a través de la API de Webex podemos registrar este webhook para decirle ok mi servidor está en esta IP escuchando manda los mensajes hacia ese servidor o por ejemplo también podremos tenerlo en nuestro ambiente local en nuestra computadora pero necesitaríamos poner este ngrok por ejemplo si nosotros no tenemos una IP fija como es la mayoría de las veces para que publique una URL y establezca un túnel es decir que establezca todo el canal hasta nuestro entorno local y podamos tener esta conversación hay un tercer tipo de arquitectura que ayuda cuando por ejemplo nosotros no podemos tener ngrok es el caso de Cisco en el cual por cuestiones de seguridad no podemos poner túneles que expongan información hacia afuera entonces nosotros tenemos implementado un mecanismo que se llama bueno es una queue como MQTT no sé si lo han escuchado pero básicamente es una cola de mensajes en las cuales WebEx va a tirar todos esos mensajes hacia esa cola esa cola si va a estar disponible y va a estar disponible tanto internamente como externamente para que internamente tú puedas irle a preguntar a esa cola ¿hay algún mensaje para mí? ¿sí o no? ok lo proceso y ya puedo establecer la salida directa hacia WebEx pero sin que tenga mi canal bidireccional de red externa a red interna esa es una arquitectura que también se puede usar con AWS o bueno con cualquier nube y se establece esa cola de mensajes para poder ofrecer una mejor disponibilidad y poder segmentar un poco más las redes para que tengas una mayor seguridad en la parte de nuestro proyecto que vamos a platicar en unos minutos utilizamos un poco de esto no vamos a entrar a detalle pero bueno básicamente la cola está tiene un webhook que está escuchando estos mensajes y es solo como poner un intermediario para que guarde todos esos mensajes y creo que ya es todo del resumen de WebExbox 1 vamos a empezar ahora con las tarjetas y Alexis te cedo la palabra muchas gracias por esa información Sari ahora ¿qué es una tarjeta? para responder esta pregunta lo mejor sería ejemplificarlo como ya llegamos hasta esta parte ya creamos nuestro botcito ya sabemos que puede mandar información puede mandar una serie de mensajes pero ¿qué pasa si queremos mandarle a un usuario una serie de opciones? por ejemplo en la imagen de esta a la izquierda le estamos mandando siete opciones le queremos decir al usuario escoge alguna de estas opciones de la uno a la siete en este caso solo son siete el usuario nos va bueno esperamos que nos responda pero ¿qué pasa si el usuario nos contesta solamente un siete o mayúsculas minúsculas con acento sin acento son consideraciones que tenemos que tener en el back y pues eso como que es más tardado y aparte no se ve bonito gracias a las tarjetas nosotros podemos ponerlo de una forma gráfica como en la imagen de en medio esta es la tarjeta esa es la tarjeta que es la forma bueno la parte gráfica de un mensaje en este caso nos está dando una tarjetita donde nos dice bienvenido nuestro nombre con distinto color más llamativo y nos da la opción de escoger dentro de estas opciones en la imagen de la derecha ya el usuario escoge la opción 6 por ejemplo y le da mandar al hacer al hacer esto ya en el back vamos a recibir la respuesta con un id y ya va a ser muchísimo más fácil guardarla o hacer algún tipo de acción con esta información las tarjetas son esto la parte gráfica del mensaje sirven para compartir o recopilar información bueno las tarjetas se definen utilizando las explicaciones de Microsoft Adaptive Cards que básicamente es el esquema que estamos viendo en el lado izquierdo se define el esquema con ese ese formato es el mismo para todo luego el tipo que viene siendo Adaptive Cards la versión la versión es muy importante porque adelante hablaremos sobre esta limitante pero WebEx solo maneja hasta la versión 1.2 posteriormente tenemos el cuerpo en el cuerpo vienen todos los elementos de las tarjetas como podemos ver en la imagen de la derecha es la representación gráfica del esquema de la izquierda que solamente es una tarjeta que nos muestra el tamaño de la tarjeta y su texto esta tarjeta es lo que veríamos en caso de que el WebEx nos mandara este mensaje siguiente de favor algo muy importante son las plataformas soportadas esto es un beneficio ¿por qué? porque nosotros diseñamos una tarjeta y lo podemos mandar a todas las plataformas que soporta WebEx en este caso por ejemplo son las aplicaciones de escritorio como son Windows y Mac los sistemas móviles como es Android o iOS algo importante aquí es que iOS no soporta las imágenes dentro de las cartas y el WebClient que es cuando entramos al navegador y ahí entramos a nuestro WebEx y browser y widget son software bueno es una forma de que podemos integrar WebEx con nuestras aplicaciones siguiente de favor los beneficios de las tarjetas esto es muy importante porque como van dentro de un mensaje esto hace que las tarjetas puedan ser usadas en espacios uno a uno o en un espacio grupal esto que quiere decir que podemos mandar un mensaje con una tarjeta a un usuario en específico o un ROM en específico o en un ROM donde hay más de una persona por ejemplo un equipo o algo estas tarjetas hacen que te enfoques demasiado o más bien que te enfoques solamente en el contenido y su interacción con el usuario en la pura presentación no necesitas saber código no necesitas saber absolutamente nada extra es enfocarte en el diseño y este mismo diseño se es el mismo que se utiliza para todas las plataformas por lo tanto es un diseño interactivo y pues tienes herramientas para este diseño en este caso como son las Adaptive Cards de Microsoft tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a crear estas tarjetas estas tarjetas la documentación es gratuita y pues se mantiene simple y muy expresivo ok aquí tenemos el flujo como mencionó Saria hace ratito en este caso el flujo es con WebFuck nosotros más adelante hablaremos de un proyecto donde no utilizamos WebFuck como tal pero el flujo es el mismo en este caso por ejemplo la aplicación genera una una tarjeta yo puse en este en este slide la parte del código que en este caso estamos usando el SDK de Python aquí estoy mandando un mensaje a mí donde el texto es hola Alexis y en el attachment es la parte donde van las tarjetas aquí pues solo estoy poniendo bueno en otra parte del código tengo la tarjeta que se va a mandar en la parte del WebEx Team Client ahí es donde se renderiza la tarjeta como podemos ver en en esta parte pues es lo que le mostré hace ratito se renderiza el Welcome Alexis y las opciones disponibles posteriormente el usuario tiene la opción de elegir alguna de las opciones y le puede dar clic en enviar aquí ejemplificamos la opción donde está enviando y posteriormente la app recibe esa esa respuesta y podemos realizar una acción en este caso en nuestro nuestro proyecto lo que hicimos es recibimos la información y la almacenamos en una base de datos pero pues se puede realizar alguna otra acción como este mandar un mensaje mandar un reply almacenar la información o desencadenar otro mensaje lo que se te ocurra las limitantes esta es la la parte que tenemos que ver ¿por qué? porque la una de las limitantes es que Webex solo soporta hasta la versión 1.2 y ahorita las Adaptive Cards están en el release 1.4 otra de las limitantes es el media que en este caso no soporta audio ni video imágenes sí pero ya vimos que en iOS no otra otra limitante es que tenemos hasta 5 acciones para una sola tarjeta y aparte también tenemos la limitante de que solo podemos mandar una sola tarjeta por mensaje no podemos anidar una serie de tarjetas en un solo mensaje eso no se puede y otras de las limitantes son que no se soportan las siguientes características las dos primeras hacen énfasis en que no te permite mandar una tarjeta y que con algún botón o alguna acción se aparezca en la misma tarjeta aparezca otro elemento no sé que esté oculto por ejemplo un botón que cuando le des ok se aparezca eso no está permitido las siguientes dos hacen referencia a cuando algo no está soportado que te mande un mensaje de oye esto no está soportado necesitas habilitar tal cosa eso tampoco está soportado speak es para que se escuche con audio eso tampoco está soportado por lo mismo que comentamos que la media no está soportada en audio y video y la última hace referencia a cómo vamos a organizar de manera vertical en un contenedor esta opción tampoco está soportada pero se puede ahí medio arreglar con una serie de opciones que ahorita vamos a platicar y bueno pasamos a la segunda polling question y vamos a abrir el sondeo entonces la pregunta es en qué parámetros se debe incluir el objeto tarjeta opción a attachment opción b card opción c markdown y opción d message entonces ya abrimos en el panel del lado derecho de su ventana el polling question si nos pueden ayudar a responder rápidamente y mientras ustedes responden pues nosotros podemos quizás proseguir con la presentación muchísimas gracias la parte que todos queremos cómo se crea una tarjeta para explicar esto primero tenemos que hablar de los elementos que serían tres principales en este caso de lado izquierdo tenemos los contenedores un contenedor básicamente es dónde vas a meter tu información para aislar tus unos elementos de otros en este caso por ejemplo el contenedor uno pues es básicamente para contener toda tu información dentro de él la imagen set es para meter una serie de imágenes pack set es para poner un diccionario que vendría siendo key value como un tipo de excel más o menos pero solamente sería key value y el column set que es para separar en columnas lo tenemos ejemplificado aquí en las imágenes por ejemplo tenemos ahí nuestra imagen que está en un solo contenedor todo está en una sola en un solo bloque en la parte de abajo tenemos nuestras columnas en este caso separamos en tres columnas todo están alineado tenemos nuestros gatitos ahí en la columna 1 columna 2 columna 3 y bueno algo importante es que los contenedores son para ayudarnos a separar en hacia arriba y hacia abajo y las columnas hacia los lados luego otra cosa muy importante porque usualmente usamos los bots para obtener información lo hacemos interactivo y hace que que obtengamos la información de una forma esperada en este caso tenemos nuestros inputs tenemos esta serie de inputs que son seis que son de tipo texto que lo podemos ver ejemplificado es la parte de hasta arriba que básicamente solo es un cuadro donde esperas un texto del usuario la parte de la fecha esto nos ayuda bastante ¿por qué? porque cuando generamos este al hacer clic le vamos a al usuario al hacer clic se le abre un calendario lo que le facilita mucho y también a nosotros ¿por qué? porque luego en el back por ejemplo si pides una fecha de forma de texto el usuario te lo puede poner de distintas formas te lo puede poner con el año solamente dos dígitos con cuatro dígitos y tú lo esperas de cierta forma esta parte nos la facilita porque ya el formato ya está hecho lo mismo para el tiempo el usuario ya escoge su tiempo le va a dar clic y se le va a desplegar un reloj donde él va a seleccionar el tiempo y te lo entrega en un formato te lo entrega en un formato de 24 horas el siguiente es muy parecido al texto nomás que aquí te lo da que diga al choice nomás que en este caso es solo para números tú le puedes poner ok quiero que vaya desde el número 1 hasta el número 5 esta es una ventaja porque si quieres que el usuario solamente responda dentro de ese rango pues solamente le va a dar esa serie de opciones si pone alguna otra opción no se la va a permitir esta es la única que nos han bueno hemos visto que tiene una forma de validación en el front de que cheque que si pusiste una respuesta y las demás no eso lo vamos a ver ahorita en una práctica y la siguiente es pues que tú puedes ponerle una serie de opciones esta es como la que mostré al principio de que le dio la opción 1 hasta la 7 y el usuario escoge una y la última como ya sabemos son los toggle buttons que son básicamente si lo quieres seleccionar o no lo quieres seleccionar y que puedes seleccionar varios y los últimos elementos son para cuando solo quieres mostrar información es el el texto tenemos dos tipos que es el text block y el rich text block ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que el text block es todo el texto uniforme o sea que si le aplicas una fuente o un color se le va a aplicar a toda la línea y el rich text block puedes cambiar dentro de ese dentro de ese texto como podemos ver en la primera bueno en la imagen del medio de la izquierda se ponen diferentes fuentes diferentes colores diferentes tamaños ese es el rich text block y en cambio el text block es solo el de abajo que todo es exactamente igual otra parte importante es las actions en este caso la acción que más se utiliza es la de enviar como podemos ver en el form que teníamos anteriormente pues aquí tenemos le agregamos la acción de enviar ¿qué pasa cuando la enviamos? la información que recibimos es la parte de es la parte de hasta abajo que en este caso es toda la información que el usuario manda te la manda en un formato JSON donde tú vas a recibir en key value en este caso por ejemplo le pusimos un ID al primer cuadrito algo súper importante es que cuando estás creando tu tarjeta debes de crearle un ID único a cada elemento de entrada por ejemplo el primero como era texto pues le puse text al segundo como era fecha le puse date y al siguiente time y esto lo que nos hace es identificar la respuesta por ejemplo en la primera el usuario pues escribió solamente texto y nos dice text es igual a texto que es lo que escribió el usuario así entonces date es igual a y la fecha que el usuario puso esto es lo que les comentaba viene en un formato pues que ya está definido entonces ya no vamos a tener ningún problema de que el usuario ponga un formato que no es posteriormente tenemos el tiempo que igual en un formato definido luego el número en este caso escogió el número 4 el choice set que pues solo escogió la opción 1 y en la parte del toggle solo nos va a decir si es verdadero o es falso esto quiere decir que si el usuario lo seleccionó o no lo seleccionó y bueno esto es lo que comentaba hace rato para diseñar la tarjeta tenemos herramientas como son diseñadas bueno es está bajo la parte de Microsoft de Adaptive Cards tenemos dos principales links el link de hasta abajo es el que se utiliza para ingresar a la página de Microsoft y en la parte de arriba es el que tenemos nosotros internamente para developer.webex y aquí diseñamos nuestra tarjeta en este si le damos click voy a comenzar a compartir mi pantalla no olviden que mientras pueden hacer todas sus preguntas en el panel de Q&R que está abajo del chat si no lo ven en los tres puntitos de la esquina de abajo inferior pueden agregar este panel en su ventana muchas gracias si nosotros hacemos click en el enlace de Cisco se nos va a abrir esta página lo que hace es que luego luego nos va a cargar una tarjeta por default que está diseñada por Cisco para WebX Team aquí como podemos observar está todo lo que les mencioné tenemos nuestros contenedores nuestras imágenes nuestros textos esta imagen ya está prediseñada y la podemos copiar y pegar directamente en nuestro en nuestro botcito bueno en nuestro mensaje que queremos mandar y pues se va a desplegar de esta forma en este entorno lo que tenemos es muy amigable porque nos permite dar un preview para ver cómo se va a observar esta tarjeta nos permite copiar tal cual el texto ya para pegarlo en nuestro mensaje y nos permite crear una nueva tarjeta si le damos en nueva tarjeta tenemos la opción de que hay unas predefinidas que podemos utilizar por ejemplo nosotros hemos visto mucho en un aeropuerto que te mandan este tipo de mensaje entonces tú puedes utilizar esa tarjeta como un diseño predefinido y ya nada más modificarle la parte que tú deseas tenemos la parte de las galerías si quieres un formulario para que alguien se registre pues ya lo tienes entonces tú lo puedes utilizar y tú lo editas ya si dices ah pues yo no quiero que tenga comentarios o quiero tenga esto extra pues tú lo puedes editar es muy fácil porque tú lo editas desde una forma gráfica o sea tú por ejemplo aquí puedes agregar un contenedor extra de forma gráfica puedes agregar una imagen aquí pegas la url de la imagen puedes agregar lo que les comentaba de las fechas todo lo que tú quieras lo puedes agregar de forma gráfica al final solamente vas a tener que copiar el código y ya con eso lo vamos a poder pegar en nuestro mensaje esto es muy importante como mencioné necesitamos un ID único por ejemplo ahorita yo agregué la de fecha y pues me está diciendo un warning de oye necesitas agregar un ID único ¿por qué? porque cuando lo recibimos en nuestro back no va a tener un key value entonces nos va a dar un error allí en la siguiente yo tengo una que fue la que diseñé para que presenté desde hace un momento tenemos todos los tipos de entradas aquí tenemos el preview en este caso no tengo un en este caso no tengo un submit así que no pues no lo va a mandar ¿qué hacemos? pues le vamos a agregar un una acción que va a ser submit y listo ya tenemos nuestra acción ahorita por ejemplo si le damos en un preview vamos a ver el error que les comentaba que la única que veo que tiene validación es la del número aquí yo le definí que solamente el mínimo sea 1 y el máximo sea 5 si no mal recuerdo entonces el usuario no va a poder poner menor a eso por ejemplo aquí el mínimo es 1 y el máximo es 5 cuando le damos en enviar vamos a recibir la información que el usuario si colocó solamente eso si el usuario por ejemplo en esta de texto no colocó nada observamos que no observamos esa ese key value por ejemplo si ya le ponemos aquí un hola ahora ya lo tenemos que el id es text y pues el valor es hola lo mismo pasa con las demás bueno en este caso esta como es un true o false pues si lo va a mandar siempre te va a decir false a menos de que tú las selecciones y ahí ya te va a dar el true estas son para las opciones que es como la que mostré al principio de una a siete opciones esto este principalmente me ha servido bastante porque cuando trabajas en un proyecto donde le tienes que dar una serie de opciones al usuario de oye necesito que me elijas que opción quieres de la uno a la diez o bastantes en un solo texto pues no no te beneficia pero con esta si te beneficia ¿por qué? porque tú le vas a decir cuáles son las opciones que están permitidas y aparte le vas a poner cuál va a ser el el identificador que vas a recibir o sea si el usuario recibe en este caso si el usuario recibe por ejemplo escoge esta y luego agregas una te va a decir ok esto es lo que va a ver pero ¿qué es lo que vas a recibir tú? o sea tú le puedes poner que si que te muestre solamente opción uno y que permítenme aquí está aquí está como observamos aquí el cliente bueno el usuario ahorita ve uno pero en el back lo que vamos a recibir es un input perdón ¿dónde está? un choice número uno o sea el usuario es de lado izquierdo esto es lo que el usuario va a ver del lado derecho es lo que tú vas a recibir con esto identificamos las respuestas de una forma más fácil y bueno pues ya podemos diseñar nuestra carta aquí por ejemplo yo utilicé la de clima porque no es lo mismo que recibas un mensaje de bueno el clima de hoy es caluroso 18 grados todo aburrido hay que recibas una imagen como esta en tu Webex eso es pues ya más llamativo y hasta te llama la atención tenemos varias formas como Sari lo comentó de colocar este esta tarjeta en este caso por ejemplo en nuestro proyecto nosotros utilizamos Python y fue el SDK que ya está definido ustedes pueden acceder a él y ya nada más hacen uso de él o también se puede usar en Postman como Sari les mencionó hay formas por ejemplo en Postman tenemos como Sari nos mencionó ahorita tenemos la colección ya predefinida donde ya vienes con tu tarjeta por ejemplo en este caso crea una tarjeta y pues solamente viene el Attachment cuando nosotros le damos el Send vamos a recibir esto en nuestro Webex esta es una que ya está predefinida viene en la colección de hecho por si lo quieren probar es exactamente la misma y pues vamos a recibir esto como vemos ya la tarjeta pues nos da la opción de elegir de hacer una tomar una opción de distintas cosas de abrir links etcétera algo importante es que nosotros podemos definirla de una forma muy fácil en este caso yo realicé una desde cero súper fácil que fuera lo más básico para que funcionara en este caso pues es esta y solamente como vemos solo se pone la URL accediendo al recurso que se está apuntando que es mensajes y ahí pues en el body solo va a la persona que hay formas de mandarlo una es que escribas el correo y otra que escribas el room en este caso como es un mensaje directo hacia una persona pues se le manda se le manda solamente a ese usuario en este caso pues me lo mandé a mí mismo me mandé un hola desde Postman y yo creé un attachment en este caso el attachment es el el que les mostré anteriormente en el navegador en este momento lo mando y en web es lo recibimos como observan es lo mismo lo estamos en este caso lo estamos teniendo desde Postman no tenemos un webhook así que el bot no está escuchando solamente nos está mandando esta información pero pues podemos mandarla esta es la parte desde Postman tenemos la otra parte que sería la parte desde el código que nosotros realizamos en este caso nosotros en una manera de ejemplificarlo de un más viable o de una forma más representativa creamos distintas tarjetas y las definimos aquí nada más para mandarlas llamar podemos ver el contenido que básicamente es todo lo mismo tenemos su contenido y pues ya nada más lo mandamos llamar en la parte de mandar al mensaje algo súper importante es que cuando nosotros generamos una tarjeta desde la herramienta gráfica nos va a venir a partir de déjenme se los muestro ok por ejemplo queremos copiar esta tarjeta le damos en que nos lo copie y lo vamos a pegar si lo hacemos así observamos algo por ejemplo aquí solo lo voy a copiar y nos viene desde esta parte déjenme mostrar el encabezado nos viene el esquema el tipo la versión y pues ya el contenido algo importante es que le hace falta una parte le hace falta el content type y el contenido si no le ponemos esta parte la tarjeta nos va a mandar un error eso es súper importante porque tenemos que colocárselo por ejemplo en este caso si la mandamos llamar tal cual así nos va a dar un error y otra cosa importantísima es que viene el true en minúsculas y pues debería ser en mayúsculas igual si no lo cambiamos nos arroja algún tipo de error por ejemplo en este caso yo ya esta misma tarjeta la tengo aquí es la misma es la del climas y pues ya la arregle como ven aquí el true ya viene en mayúsculas tienes que checar todos en este caso eran cuatro y deben de venir en mayúsculas lo demás viene exactamente bien todo ya está aprobado solamente sería agregar esta parte en este caso por ejemplo Rosen Publish que es donde mandamos el mensaje aquí yo solamente bueno aquí tengo varias todas las tarjetas en este caso vamos a mandar la última que es la de extra y pues se la mando bueno en este caso solo me la mando a mí y pues el texto es hola Alexis pues ya lo que hacemos es por ejemplo correrlo y pues ya lo vamos a recibir del lado de nuestro de nuestro WebEx esto es este una forma muy fácil porque en este caso como ven nada más estamos utilizando la SDK entonces es relativamente fácil ¿por qué? porque ya nada más hacemos las llamadas en este caso ya está hecho con lo necesario para que digas ok quiero un mensaje y quiero crearlo como es en este caso y ya nada más mándale los parámetros que en este caso el parámetro vendría siendo a quién se lo vas a mandar el texto que le vas a mandar y si tú quieres agregar una carta una tarjeta perdón pues lo agregas dentro del apartado attachment y en este caso como ven lo recibimos y pues se tabla un poquito en renderizar pero aquí ya está y pues esta parte se ve bonita se ve intuitiva podemos pasar por encima etcétera voy a ejemplificarles el caso donde falla que es copiando directamente por ejemplo dejen me borro todo esto y listo ok por ejemplo vamos a copiarlo directamente del browser y copiamos vendría siendo bueno esto lo voy a comentar porque lo voy a utilizar más adelante ok aquí tenemos nuestra tarjeta vemos que todo está correcto es tal cual como si lo copiáramos del browser y lo voy a correr vamos a observar algún bueno más bien un error se va a observar y listo aquí lo voy a guardar vemos que no hay ningún tipo de error de sintaxis de nada entonces lo voy a mandar y vamos a observar algún error aquí el primer error que vamos a observar es lo del true vemos que es lo que les comentaba necesitamos el poner el true en todos exactamente si no me recuerdo eran cuatro y me parece son aquí está el otro y aquí está el cuarto lo guardamos y pues ya lo mandamos son más ok y listo aquí ya lo podemos mandar y veamos que nos va a mandar el error que les comentaba nos dice que la sintaxis es incorrecta y es porque le hace falta el content type esta parte la agregamos aquí y listo como se abrió una nueva llave pues hay que cerrarla si no mal recuerdo si vamos hasta el final esa parte que se le agrega encierra toda la tarjeta que obtenemos del navegador al hacerlo pues ya lo guardamos y lo podemos desplegar y en este caso pues ya no no debería mandar ningún tipo de error y lo debería de desplegar vemos a nuestro WebEx y ya nos lo desplegó como vimos son esos pequeños cambios que se tienen que hacer cuando copias directamente de la herramienta si no los haces pues vas a enfrentarte con ese tipo de problemas igual nosotros podemos ir a la documentación tal cual como comentaba es de Microsoft podemos ir a su navegador que esta es la información tal cual de Microsoft aquí vemos que justamente menciona la parte de la versión 1.2 pero ya están trabajando en la versión 1.4 y ahorita está tal cual la 1.3 en la 1.3 va a haber un pequeño cambio que en lugar de text block se va a cambiar por label pero pues por el momento solamente WebEx trabaja con la versión 1.2 aquí podemos encontrar todas las definiciones de para qué sirve un submit para qué sirve un showcard para qué sirve un texto un input number todo eso lo vamos a encontrar en esta página bueno ahora posteriormente va a continuar con ustedes mi compañera Sari para seguir les explicando sobre un caso de estudio que nosotros realizamos y posteriormente regresaré yo a mostrarles el el proyecto que nosotros realizamos ok pues ya vimos teoría vimos el resumen y vimos cómo se compone la tarjeta cómo hay que diseñarla y cómo hay que utilizarla y ahora vamos a ver cómo lo utilizamos nosotros en un proyecto tenemos este caso de estudio que vamos a presentar en un minutito pero Jime creo que tenías por ahí una pregunta que queremos lanzar es correcto tenemos una pregunta para toda nuestra audiencia no estaba programada pero ahorita les queríamos les abrimos aquí en el panel este pues qué otro tipo de integraciones ajá les gustaría que nosotros les explicáramos a ver si nos pueden ayudar no sé obviamente del portafolio de Cisco DevNet y bueno pues si nosotros queremos programar un próximo seminario entonces para que sea parte de este mismo módulo si no si nos pueden ayudar a responder dar ideas pues se los agradecemos y si no pueden contestar en el panel de sondeo pues también pueden usar el chat pero bueno la idea es que usen el panel de sondeo para que recobemos todas estas ideas muchísimas gracias Sari te dejo nuevamente el control perfecto bueno ahora sí vamos a ver el caso de estudio estos este requerimiento nos llegó y pues había varias formas de hacerlo pero como estábamos practicando esto de las tarjetas dijimos creo que es una manera fácil y rápida de implementarlo y que se va a ver padre entonces este es el requerimiento inicial tenemos un problema nos dijeron necesito un bot que ayude a toda la organización a calificar a su líder directo este es dentro de Cisco para calificarlo tiene que contestar tres preguntas y si no contesta alguna pregunta el bot tiene que volver a preguntar con la o las preguntas que no se contestaron el bot tiene que ser interno para no gastar en infraestructura extra y tiene que estar disponible en un mes ah y se tiene que ver bonito entonces en el análisis de requerimientos tenemos que leer todo este problema y detectar que es lo que necesitamos implementar entonces yo aquí tengo este mismo insight pero subrayé algunas cositas que se me hicieron interesantes el primero es que ya necesitan un bot entonces dijimos bueno ok no podemos hacerlo ni con un portal ni con un form ni nada tiene que ser un bot bueno que ayuda a toda la organización bueno cuál es toda la organización es la organización de México es la organización de Cisco mundial o qué entonces esto es una pregunta para nuestro cliente y calificar a su líder directo ok necesitamos una forma de saber quién es nuestro líder directo quién es nuestro manager ahora para calificarlo tenemos que contestar tres preguntas cuáles van a ser estas preguntas van a ser de texto libre de opción múltiple tenemos que hacer más preguntas acerca de esto y si no contesta alguna pregunta el bot tiene que volver a preguntar con la o las preguntas es decir que nosotros tenemos que acoplar nuestro mensaje nuestro siguiente mensaje en el bot con preguntas faltantes y Alexis comentó que en la definición bueno en el tipo de campo de una tarjeta la única que tiene validación es la de choice pero qué tal que nuestro cliente quiere una validación bueno quiere una pregunta con texto libre entonces en la tarjeta en el frontend no vamos a poder validar automáticamente entonces esa validación la tendremos que hacer en el servidor en el backend el bot tiene que ser interno es decir que la infraestructura esté en una máquina dentro de la red corporativa no podemos hostearla en AWS ni nada quizá por información sensible entonces todo se tiene que mantener adentro y tiene que estar disponible en un mes creo que es un buen reto vamos a hacer además tiene que verse bonito entonces el verse bonito ya nos indicó ah pues tiene tenemos que ponerle tarjetas con imágenes con botones para que sea amigable y la gente en lugar de escribir simplemente puedas dar un par de clics y pueda contestar en nuestro nuestra evaluación y definimos esta siguiente arquitectura que es la implementación de esto que nos pidieron básicamente vamos a tener nuestro endpoint de WebEx al cual lo va a pues contestar un usuario y a través de WebEx WebEx como les comentaba hace al inicio de la sesión va a mandar los mensajes a nuestra cola de mensajes a través de el servidor web que va a escuchar estos mensajes y en esta cola de mensajes el bot nos va a poder pues preguntarle a la cola de mensajes si tiene algún mensaje a procesar y si sí pues ya lo vamos a guardar en la base de datos y vamos a también obtener información del directorio de Cisco a través de una API para determinar quién es el líder directo de tal persona porque esto lo vamos a mandar a todo Cisco México entonces tenemos que ver quién es su jefe y almacenar las preguntas que nos responda esta persona si acaso faltará una pregunta volverles a preguntar pero solo ya puntualmente con la pregunta que le falta entonces ahora vamos a ver un poco del código voy a ceder entonces la batuta a Alexis para que nos muestre ok en la parte del código nosotros realizamos este proyecto pero pues hay unas cosas que son sensibles entonces lo que realizamos fue como una copia de este proyecto y mostrar datos aleatorios que podamos que se puedan mostrar en este caso como mencionamos en la arquitectura tenemos una consulta hacia la API de Cisco que en este caso vendría siendo esta pero pues realizamos una de manera de prueba que nos regresa exactamente la misma información pero pues en este caso la llenamos con información no es aleatoria entonces no hay problema pero pues hacemos la consulta a la API de Cisco tenemos este tipo de información claro que más grande después de eso tenemos la parte del bot que es la parte de que se encarga de gestionar toda la parte de las APIs la parte de sí los mensajes que hace el bot tal cual tenemos la parte de la base de datos que son operaciones porque obtenemos una base de datos en donde almacenamos todos los por ejemplo primero guardamos estos datos de ok necesito guardar el nombre de las personas necesito guardar su correo necesito guardar quién es su manager necesito guardar pues datos importantes esos datos se guardan en la base de datos gracias a esto y posteriormente hacemos la consulta con RabbitMQ RabbitMQ es un encolador que lo único que bueno nos ayuda a que ciertos mensajes deben de ser encolados para mandarse a un público en específico luego ese público contesta y se debe de realizar una acción eso lo hacemos con la parte del consume y del publish en la parte del publish es ok manda los mensajes al encolador y que el encolador se encargue de mandarlos y luego en la parte del consume ok estoy recibiendo los mensajes ahora guárdalos o haz alguna acción en este caso pues ya esto es lo que hace todo lo que hacemos primero es en el main tal cual generamos un archivo bueno este es interno generamos un un usuario que nos pueda que tenga permisos para entrar a esta API para no poner tal cual mis credenciales y exponerlas entonces generamos un archivo un usuario le dimos permisos obtenemos su cookie con esta parte obtenemos la cookie de ese usuario esa misma cookie pues es la que utilizamos para obtener la información del directorio se la pasamos y ok con esta cookie saca toda la información después lo que hacemos es un merge ¿por qué? porque la información que te regresa te dice ok tú eres el usuario número uno tu nombre es Alexis tu correo es tal y tu manager es la persona que tiene el número dos te dice eso entonces teníamos que hacer un merge para que la información que tuviéramos al final fuera ok tú eres Alexis este es tu correo y tu manager es tal su nombre es tal y su correo es tal y esa información posteriormente la íbamos a utilizar esto es lo que es esa parte y la guardamos en nuestra base de datos ahorita les voy a mostrar la base de datos ahorita está aquí nos conectamos a la base de datos y vemos que no hay nada que vean que no estoy mintiendo bueno ahorita ya hay déjenme lo borro y borro la información actualizo y vemos que ya no hay absolutamente nada ahora vamos a correr ya el código que como les mencioné lo primero que hace es generar bueno va a ser el usuario con ese usuario le pasa la cookie y pues va a traer en este caso solo va a traer información aleatoria no va a traer información comprometedora y la va a publicar bueno la va a guardar en la base de datos con este aquí lo guarda entonces lo corremos y de hecho yo puse aquí que mostrará uno que otro pasito por ejemplo aquí sé que este es el el usuario que se generó que es genérico y después lo guarda ya en la base de datos entonces si nos vamos a la base de datos observamos la siguiente información ya se guardó se guarda el sec que como les digo y el único bueno es el mío se guarda con el nombre se guarda con el manager en este caso igual es uno de prueba y el sec del manager que es como la forma que lo identificamos aquí dentro de Cisco luego con esta información pues ya ya la tenemos almacenada ya podemos proceder a hacerle cualquier cosa aquí al mismo par como vemos se manda bueno se manda llamar al publish que en el publish lo único que hace es ok ahora manda los mensajes al encolador en este caso solamente es a mí para no llenar de spam a todas las personas solo me lo va a mandar a mí aparece la tarjeta en este caso igual quitamos la información de cuáles eran las preguntas que en realidad tenían que hacer en este caso solo es la pregunta uno bueno tenemos las opciones nos da quien bueno la imagen de Cisco que es una survey y tu nombre para que sea un poquito personalizado le puedes enviar el mensaje y te va a contestar ok muchas gracias por tu respuesta esto era lo que queríamos en un principio y ahora si nos vamos a la base de datos y lo actualizamos vemos que las respuestas se guardaron en en este archivo con esto ya cumplimos los requerimientos de ok ya que nos contestó guárdalos si no los si lo contestó de una forma que no sé la respuesta 2 o la respuesta 3 está vacía pues que te avise en este caso lo que estamos haciendo o planeando es por rondas la primera ronda es ok los que te contesten bien los que no pues ni modo y en la siguiente ronda que serían una o dos semanas solo recorremos esta base de datos vemos a quienes le faltan respuestas y les mandamos el mensaje a esas personas en este caso pues Alexis ya lo contestó ya no se le manda pero que pasa aquí a una forma de ejemplificar quité la validación de esta por ejemplo que pasaría si la persona por alguna forma lo que si tiene validación es que la respuesta mínima sea 1 y la máxima sea 5 por ejemplo le puedo poner menor y no me lo acepta mayor a 5 tampoco me lo acepta pero hay una forma de romper esa validación que es tal cual borrándolo y que pasaría en este caso pues el bot debería de checar en el back la información y aquí te dice te falta la pregunta 1 y la pregunta 2 ahora lo que hice fue que en este como es de prueba pues que me imprimieran la parte del back todo para mostrarles mejor por ejemplo aquí bueno yo les consulto toda la información de esta persona que en este caso soy yo para mandarme a mí tengo mi avatar tengo cuál es mi room y todo y posteriormente puedo bueno cuando por ejemplo en este caso le aparece que la información que me está mandando es la pregunta 1 vacía la pregunta 2 vacía la pregunta 3 vacía entonces por eso es que el bot lo detecta dice oye oye esto está vacío por favor contesta la 1 y la 2 qué pasa si contesto bien si contesto bien pues me va a mandar un gracias por tu respuesta y observamos que aquí tenemos eso tenemos la dentro de dentro de inputs bueno la carta es de tipo input tenemos el ID de cada pregunta que yo los definí como pregunta 1 question 1 question 2 y así y tenemos lo que está contestando el usuario que en este caso sería la no pues 3 4 o 1 como observamos lo que estamos haciendo es la validación en el back entonces con esto pues ya no hay problema si si el cliente nos dice oye necesito que en lugar de que sean números que sea texto o que que sea no sé opción múltiple ya tenemos la validación en todo pues sí en esta parte igual nos imprime este bueno en este caso pues la información mía mis correos y información del esto esto principalmente se hace para ok ya te está respondiendo un usuario y ahora como lo guardo o sea como sé que ese usuario me está contestando y no es otra persona pues en el room que te está mandando pues te viene esa información te viene la información de no te viene tal cual el correo te viene un room ID con ese room ID lo que hicimos fue hay otra consulta dentro de la API de de Webex que te dice los detalles de ese room en este caso puedes acceder por la parte de room ID o hay otro que se llama personal ID en este caso yo utilicé el de personal ID ¿por qué? porque va a ser un mensaje que se va a mandar uno a uno entonces en ese personal ID te va a regresar la información de esa persona te regresa su correo te regresa su SEC te regresa su última actividad si es una persona si es un bot su estatus como está por ejemplo ahorita como yo estaba presentando pues me puse no molestar todo eso te regresa con base a esto pues podemos hacer una consulta a nuestra base de datos y oye donde el SEC sea tal o donde el correo sea tal por favor actualiza los valores de que Alexis ahorita ya contestó y pues básicamente esto es lo lo que realizamos como mostré ahorita nomás esta esta parte es muy demostrativa de trata de mostrar lo más que se pueda pero pues ya la versión final ya la tenemos ya más ordenada con las credenciales guardadas y separado como vimos en el en el diagrama que nos mostró Sari pues ya lo tenemos separado en ese mismo orden que son las consultas hacia Cisco que es la parte del bot que es la parte de la base de datos la parte de rapid en que todo lo tenemos separado por módulos y básicamente esto es como funciona posteriormente bueno en este caso solo es en mi máquina tal cual posteriormente lo que se hará es ponerlo en una máquina ya tal cual fija en una virtual machine y para que se pueda quedar corriendo y pues el bot se quede escuchando otra cosa importantísima tenemos que separar los mensajes porque porque qué pasaría si al bot le mandan un hola ahí no le estarías mandando un attachment y pues el bot crashearía ¿por qué? porque diría oye yo estoy buscando esto y no lo estoy recibiendo para evitar esa parte pues lo separamos en el tipo de mensaje que se está recibiendo por ejemplo si aquí le ponemos un hola pues el bot va a ser capaz de decirte hola Alexis nada más no va a hacer nada más no va a tratar de validar no va a tratar de mandar a la base de datos nada ¿por qué? porque pues generaría un error entonces tú un mensaje que le mandes que no traiga que no sea la respuesta de esta card solamente te va a contar un hola y con eso estamos evitando este pues diversos problemas que podrían surgir y bueno esta sería toda la parte del demo regresamos con mi compañera Sari ok entonces bueno ya ya hicimos la demo mencionamos cómo es la implementación aquí tenemos unos recursos adicionales unas ligas que fueron varias de las que estuvimos viendo y que pueden tener más información para que ustedes puedan explorar con más calma el contenido que presentamos y finalmente tenemos unos cuantos minutos entonces abrimos el foro para alguna pregunta y respuesta si alguien se quiere animar a abrir su micrófono con todo gusto bueno por si no gustan podemos regresar a la una slide pasada por favor voy ok aprovechando sí está perfecta aprovechando lo de los bots hay un bot interno de Cisco que como observan es el de card school ese mero es un bot que si tú le mandas mensaje te va a contestar con un ok quieres aprender qué son las cards tú te logeas y le mandas un mensaje por Webex y te crea te manda mensajes de ok tu lección número 1 qué es un bot tu lección número 2 qué es una carta qué es una tarjeta qué es una carta tu lección número 3 cómo se crea lección número 4 este elemento lección número 5 este elemento y así sucesivamente si no mal recuerdo son 17 lecciones que te va guiando de una forma interactiva básicamente es lo que presentamos aquí pero pues ya de una en un botcito que te va a estar contestando ahí por ejemplo le mandas un lesson y pues ya le mandas la lección en este caso pues la 0 y pues ya te va a contestar ok en una tarjetita esta es tu lección número 0 y así posteriormente puedes ir con las lecciones y son 15 si no 15 o 16 lecciones de la 0 a la 15 y pues nos ayuda bastante super buen link no lo conocía entonces siempre se aprende muchas cosas aquí claro que sí y este y bueno pues no sé si quieran leer alguna pregunta que haya aparecido en el que que sea interesante a mí me gustó una de Rodrigo Hernández ya se la respondí pero la pregunta es tengo un bot que genera cierta documentación de un cliente funciona bien pero solo con un usuario al mismo tiempo alguna recomendación para que pueda escalarlo un poco más y pueden colar las respuestas irla procesando una por una y que no truene cuando tenga usuarios simultáneos y le comenté que había varias formas una de ellas es poner el bot el servidor web chiquito en un contenedor de Docker y poder hacer varias réplicas de este bot y hacer un balanceo de carga con Docker Compose o también se podría poner en el mismo programa con varios hilos para que tenga varias formas de contestar a varios usuarios o incluso también se podría hacer este tipo de encolador de mensajes que vimos en la implementación para que ahí pues todos los mensajes se vayan poniendo y aunque solo tenga un un bot digamos escuchando pues eventualmente va a ir consumiendo estos mensajes que están en la cola para que no se pierda ninguno y que vaya a su ritmo entonces hay varias formas de poder escalarlo Helmut Alexis ¿alguna otra forma que se les ocurra? Lo que comentabas también Sabi con los threads con los hilos Sí los hilos también nos podrían ayudar sí porque digo es una forma digamos fácil y directa de aplicar en tu código para poder escalarlo rápido a mí me gusta más la idea de hacerlo con contenedores así pues porque son herramientas que son nuevas en tendencia y pues nos dan muchos beneficios y también es como bueno aprenderlos y estar explorando estas nuevas tecnologías pero sí hay varias formas de hacerlo ok perfecto bueno pues nuevamente les recordamos que vamos a tener habilitado el foro de Ask Me Anything durante tres semanas así que tienen hasta el día 27 de mayo para enviarnos todas sus dudas o decirnos si ya pudieron crear su primera tarjeta y bueno pues compartirnos su experiencia por favor no lo olviden también aquí vamos a estar recabando dudas con respecto al primer evento que tuvimos con Janet y con Helmut que ahorita está aquí con nosotros ellos bueno todo lo que corresponde a estas dos presentaciones hicimos un solo foro para poder tener todas las las dudas juntas y pues bueno finalmente recordarles que estamos en redes sociales en LinkedIn en Twitter en Facebook y que pues ahí publicamos todos nuestros eventos ustedes pueden abonarse fácilmente si lo desean así mismo les agradecemos pues nos ayudan a difundirlos ya que son gratuitos y pues pueden interesarle a otras personas que compartan sus intereses ¿verdad? entonces incluso si ustedes hablaran otros idiomas pues tenemos foros y documentos y videos de todos nuestros eventos tanto en inglés como en portugués en francés en ruso en coreano en chino y en japonés ojalá se animen a darse una vuelta y a visitar estas otras comunidades y bueno pues por último cuando yo cierre este evento ustedes van a recibir una encuesta en su ventana de navegador nos sería súper útil que nos compartieran si esta presentación fue de su agrado si quieren que abordemos algún tema en particular y como ya lo mencionamos en el sondeo que hicimos previamente pues bueno si tienen una idea de alguna otra integración para el portafolio pues que les gustaría conocer mándenos sus ideas por favor nos vamos aquí a reagrupar con los chicos y vamos a ver la posibilidad de hacer un tercer evento para poder seguir conversando de esto y bueno pues también si desean ustedes ser presentadores adelante por favor nos mandan sus sugerencias estamos ávidos de contar con ellas y pues bueno en nombre de la comunidad queremos agradecer a Sari a Alexis a Helmut y a Luis Trocandio desde luego también atrás en el staff a Gabriel Agodoy que nos acompañaron el día de hoy y bueno pues a todos ustedes gracias por su presencia y participación en este evento nos despedimos no sin antes desearles un excelente jueves y un muy buen buen fin de semana hasta pronto gracias cuídense pronto bye